¡Suscríbete al canal! 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 Salto. Secretor marcado. Punto de reunión. Adelante. Estoy muy lejos de la zona. Retroceran. Yo consumiré. Efectivo a la vista. Bingo. Entrega de efectivo. Tiene una entrega de armamento en camino. ¿Qué hace falta? UABN. No traigo... No traigo... No completo. Usen un chaleco. Salven su pellejo. Vamos a seguir luteando. Me voy. Ven en el carro. Se destruyó el carro y no fuimos nosotros. Adelante. Se destruyó el carro y no fuimos nosotros. Otíralo. Reubicándome. Cancélalo. Como quieran, pues como quieran. Estamos corriendo todos como loquitos. Suban a este auto Me trocedan Yo conduciré Cambio de posición Transporte, es el hielo Inbound Suboida adelante Objetivo de recompensa marcado Mátalo Por aquí, punto de reunión Adelante UAB, enemigo arriba Marqué un objetivo Por aquí Entrega de armamento aliada y camino Cambio de posición Cazando granada Zona segura reubicada Ahí está Estableciendo destino Espérate, nene Agarra nuestro carro Se destruyó el carro Está corriendo Buenas y clásicas Llega Es el asesino Vuelve al juego Hasta que se recibe el asesino aliado El camino UAB, enemigo arriba Objetivo, aquí Vuelve al juego Los enemigos Verga, tengo gente atrás El tipo de la recompensa cayó Bien hecho Vas a tener que hacerlo Yo lo veo El de acá atrás Punto de reunión Adelante Estableciendo destino Cambio de posición En azul, arriba Le voy Vuelve al juego No muero tan fácilmente UAB, enemigo arriba Alguien necesita esta máscara de gas No dejamos parar No lo sabes ¿Quién soy? Nos quedamos peleando muy de la orilla No dejan de disparar No dejan de disparar Acá se dice ¿Quién nos va a oír? Del banco, del banco Arriba del banco Ya estoy muerto Ya estoy muerto No puedo, nene Estoy muerto ¿No hay máscara o qué? UAB, enemigo arriba Alguien me gana por esto No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Morirás cuando yo lo diga! ¡Suscríbete! ¡No déjame disparar! ¡No, oí! ¡Ay, es buen bebo! ¡Suscríbete! 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 ¡No, oí! ¡No, oí! ¡Suscríbete! Contrato de carroñero Contrato de carroñero localizado No importa Enemigo marcado Contrato de carroñero localizado 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 ¡No! 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 ¡Badda! ¡Bita madre! ¡No te río! ¡Bita madre! ¡Ven y revívenme! ¡No lo diga! ¡Abra el dinero, nene! ¡Vamos para allá! Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Entrega de efectivo. Marcador recibido. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Concierto. Sí. No me va a alcanzar a llegar. Vejo por ti, nene. Vejo por ti, Valdez. Viene la zona. Estación médica. Por si alguien se pone mal. Compramos las armas. Y llega a necesitarla. Agarra una última caja, agárra una. Estás perdiendo terreno. Todas las cajas de suministro se encontradas. Gran trabajo. No me va a llegar a llegar a la tienda de atrás. ¡Saleo! Blindaje aquí. El rededor marcado. Hay Rivión. Gente adelante. Estableciendo destino. ¿De acá? Estableciendo destino. Punto de reunión. Adelante. No lo voy a lograr, mi hija. No lo voy a lograr, mi hija. ¡Detectivo a la vista! ¡Vengo! Objetivo. ¡No dejan de disparar! ¡Ven, ven, ven! ¿Acaso no saben quién soy? En movimiento. No puedo ir yo. No tengo placa. Me van a bajar de otro lado. Ahí está el dinero. No tengo placa. ¡Efectivo a la vista! ¡Vengo! ¡Ahí salió! Acá atrás, acá atrás. Un para reunión, counters, detenir Igor. ¡Er me digan de parísmaliotiversamente ya! Tien platas que me den. ¡No! ¡étatula! Enemigo marcado Reubicándome Gas acercándose, reubicando zona segura Bien, hacia allá Reubicándome Punto de reunión, adelante Tiene una entrega de armamento en camino ¿Dónde está? Estableciendo destino Bien, hacia allá Granada táctica marcada Gas acercándose Usen un chaleco, salven su pellejo Se va a ver gente en el monte Estableciendo destino Hay gente arriba Sniper, arriba En el hoyo del meni hay sniper Quedaste entre los mejores veinticinco Muy bien hecho Serapro de internet No, yo le disparé un vato No muero tan fácilmente Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Trampas enemigas identificadas Trampas enemigas identificadas Hay una mina, hay una mina Hay una mina, hay una mina No suban, no suban, no suban No suban, no suban Enemigo asesino Todavía no, tú mueres En el próximo acto Usen un chaleco, salven su pellejo Tengo que movernos ya Tengo que movernos Para la izquierda No, aquí hay gente atrás Contacto Contacto Gas aproximándose Te da la nueva zona segura Muero Me voy Ah, me bajó Ahí está, ahí está No más que Estás entre los diez Ya casi terminas Objetivo identificado Mierda ¿Qué causa de muerte? Yo Estableciendo destino Son menos ellos, eh Son menos ellos, eh Ahí están, ahí están Ahí está, ahí está Arriba, arriba Estoy bajo el ataque Está a la izquierda Está a la izquierda Ahí, Valdez Punto de reunión Adelante Termina el trabajo Ahí está el otro, ahí está el otro Valdez Se aventó Ahí, ahí está Eso era todo Eso era todo No sé qué No mames ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Difícil primero otra vez A ver si difícil te caen y te lo primero ¿Qué dijo? Dale para atrás tantito Valdez